¿Te has fijado que no sales? No, no, no sales tú Ni yo, ni yo No, 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 no te pongas chulo Vamos a pasar a... Venga, dale Bueno, el premio... Y el premio Neos Fan para el mejor cuerpazo es para... ¡Ana Simón! Oye, te pareces mucho a Cristina Aquilera, ¿eh? Sí, algo me han dicho Tienes un aire Algo me han dicho por ahí Eh... Premio el mejor cuerpazo Que estoy más buena que Mario Casas, ¿no? Sí, por ahí Sí Nada, oye, que la ropa ayuda mucho Pues nada, oye, gracias a todos los fans que habéis votado Gracias a mi madre y a mi padre que me hicieron Pero sobre todo Gracias a las fajas Sí, las fajas Que te cogen todas las carnes Y te las ponen ahí Para arriba ¿De acuerdo? Gracias, de verdad, gracias Buenas noches